en este sector de Escuintla, porque a raíz de las últimas lluvias, de las lluvias intensas de las últimas horas, que provocaron estragos a nivel nacional, sobre todo en este sector de Escuintla, alrededor de unas 40 familias aproximadamente que resultaron afectadas ante esta situación, y también por la crecida del río del pasado lunes, hasta el momento un niño de 12 años sigue desaparecido. Los padres de familia suplican que se continúen con la búsqueda, por esta razón los bomberos voluntarios de Ciudad Vieja, Alotenango y Escuintla se unieron para llevar a cabo el último intento para verificar si se puede encontrar a este niño que todavía está desaparecido, desde ese entonces que iniciaron las lluvias y que han dejado ya estragos a nivel nacional. Vivian Vázquez le ha dado el seguimiento respectivo a este tema, vamos directamente contigo para que puedas emplearnos detalles, adelante. Gracias, buenos días, es un gusto saludarle, quiero recordarle que desde el día lunes de esta semana más de 40 familias se vieron afectadas por las fuertes lluvias y la crecida de un río precisamente en la aldea florido Aceituno, en Escuintla. A raíz de esta situación que se vivió prácticamente una pesadilla para muchas familias, precisamente 40, hay dos personas desaparecidas, muchas de ellas pues perdieron su patrimonio, daños en sus viviendas, pérdidas de electrodomésticos, camas, etcétera. Sin embargo, a raíz de toda esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y varias compañías de los bomberos voluntarios se han organizado para realizar una jornada de búsqueda, sabíamos que dos personas estaban desaparecidas, entre ellas pues un menor de 12 años, él continúa desaparecido, él estaba junto a una persona adulta, él ya fue ubicado, sin embargo, este pequeño continúa desaparecido. Al día de hoy pues ya ha pasado el tiempo establecido que ponen los bomberos como límite para las jornadas de búsqueda, sin embargo, los padres de familia han suplicado que continúen esta búsqueda, sin embargo, quiero comentarle que los bomberos voluntarios de Ciudad Vieja, los bomberos voluntarios de Alotenango y de igual manera los de Escuintla se organizaron junto a la Conred y hoy sería el último día para lograr identificar por lo menos los restos de este pequeño de 12 años. Esta es la solicitud que han hecho los padres de familia. Desde las 5.30 de esta mañana ellos se reunieron precisamente en la plazuela de Escuintla para llevar a cabo esta búsqueda. Nos comentan que ha sido una jornada bastante intensa porque desde el día lunes que se dio el reporte de la desaparición de estas dos personas, ellos han trabajado intensamente para lograr dar con este pequeño, sin embargo, hasta el momento han sido resultados negativos. Entonces, ellos nos han confirmado en este momento que hoy sería el último día de búsqueda solo para darle esa tranquilidad a la progenitora, ¿verdad?, a la mamá de este pequeño que eso es lo que desea por lo menos enterrar a su pequeño, lograr lograr ubicar los restos de su hijo a raíz de esta situación que han logrado vivir con las fuertes lluvias. Nosotros en este momento pues estamos recopilando información porque, como le repito, prácticamente todos los cuerpos, todos los bomberos de estas instituciones, de los bomberos voluntarios de estos tres lugares se han unido para llevar a cabo esta búsqueda. Nosotros, por supuesto, le estaremos ampliando la información si los resultados continúan siendo negativos o si lograron ubicar a este pequeño de 12 años. Con este reporte regreso a estudios principales. Vivian Vázquez, gracias por la información proporcionada en estos momentos. Los esfuerzos se han unido por parte de los diferentes cuerpos de socorro, de los vecinos, de los familiares, de las diferentes autoridades, por supuesto, para poder continuar con esta búsqueda. En determinado momento, pues, cuando ellos estaban realizando la búsqueda, cuando le estaban dando el seguimiento respectivo, las mismas lluvias, la misma intensidad y fuerza de las lluvias les impidió poder continuar con la misma. Sin embargo, la madre, muy desesperada, ha suplicado a las autoridades y a los cuerpos de socorro a que, por favor, la ayuden para continuar con esta búsqueda, ya que ella está en una zozobra incansable. Imagínese de no saber qué pasó con su hijo, de no encontrarlo, de no saber si está vivo o si está malherido. Imagínese qué preocupación tan grande la que esta mujer puede tener al respecto. Así que, para darle también continuidad a este proceso, los diferentes cuerpos de socorro, familiares, amigos y autoridades se han unido para poder continuar con esta búsqueda. Sabemos exactamente que las lluvias van a continuar en el territorio nacional durante los próximos días, lo cual, pues, puede generar también o puede convertirse en un impedimento para poder continuar con esta búsqueda. Esperamos que puedan avanzar lo más que ellos puedan, llegar hasta lo más fondo de esta búsqueda para poder encontrar a este niño de 12 años que todavía no ha aparecido después que fue arrollado justamente por esta correntada de agua. Es parte de la información que nosotros le mencionamos. Por supuesto, nuestra compañera Vivian Vázquez se quedará ubicada en ese lugar para poder transmitirnos información y detalles de lo que allí está aconteciendo y, por supuesto, qué avances se tienen en esta búsqueda. Los familiares, los cuerpos de socorro están comprometidos en encontrar a este niño. No sabemos cuál va a ser el resultado. Ellos quieren dar el último intento para que esta familia pueda sentirse bien, pueda sentirse segura de que están recibiendo el apoyo que ellos necesitan. En este caso, la alerta también está activada por la desaparición de este menor porque las esperanzas están. Todavía hay esperanzas que puedan encontrarlo con vida en algún otro lugar. Así que es parte de la información que le mencionamos, parte de las imágenes que han ocurrido a nivel nacional con relación a las lluvias. Nosotros marcamos una breve pausa, pero enseguida volvemos con más información para que usted esté pendiente y no cambie de canal.